Se termina ya 2019 y estoy seguro que trajo para tu vida muchas experiencias probablemente de distintos tipos. Deseo que aprendas mucho de todo lo que viviste en este año que termina y que sobre todo te ilusiones para arrancar lo que viene en el próximo año. Arranca ya 2020 donde no solo tenemos un año nuevo, tenemos una década nueva en la que debemos proyectarnos con muchísima ilusión, muchísima alegría. Los sueños y las metas se cumplen cuando realmente las sientes, cuando realmente te visualizas ya viviendo aquello que quieres. Deseo para ti que tengas un 2020 extraordinario, lleno de cosas fantásticas, lleno de bendiciones, lleno de alegrías, lleno de retos, de crecimiento y sobre todo lleno de vida que eso es lo que necesitamos. Soy Iván Martz, feliz 2020 y vive más libre.